hola amigos bienvenidos a mi canal jose toys hoy les estaré mostrando más de mi colección uglis uglis que sólo hice un vídeo que eso fue hace tiempo bueno hace bastante tiempo hoy vuelvo con esa colección y si les gusta el contenido no olviden suscribirse y regalarme un like comencemos como pueden ver los uglis son más grandes que los trash pack pero que yo sé que son de la misma colección como éste está vomitando este perro pueden ver que tiene hasta los ojos locos aquí tengo este que no sabía que era pero por la estrella y por el caparazón supongo que es una tortuga pueden ver de que tiene de esos cuentos no sé cómo se llama no se me viene el nombre pero tiene basura en la cabeza son como los groser y los trash packs son son basura también este es un perrito que se metió también en la basura porque tiene como moco algo sin la en la nariz y bien colocho también tengo este otro que estamos viendo una almohada hay que por cierto de este tengo su variocolor que ahorita se los voy a enseñar este es de color café su variocolor es mejor ahorita se los voy a enseñar la colección completa de los uglis no es esta pero siempre hay tres de cada color y ya tengo los tres como pueden ver este es de del otro color su almohada diferente tiene hasta los ojos diferentes pueden comparar con el otro que les había mostrado donde está aquí está aquí aquí está es este y aparte tengo este otro que es el cremita pueden ver que hay tres colores diferentes todos tienen los ojos locos hasta tienen las almohadas ah también tiene la colita miren uy que otra vez se me cayó también tengo este otro que tiene una un chorizo en la boca está parado como en popó o algo así tengo este otro que está mordiendo como una tortuga no quiero pensar que es eso quiero pensar que es una pelota tiene la oreja mordida tengo este que lo estoy moviendo tiene gusanos y así pueden ver también tengo este que es el variocolor del otro que les enseñe también tengo este otro que no sé en qué está parado y tengo este otro que está mordiendo también un hueso que este es su variocolor está caminando y tiene su colita y por último tengo este que tiene también un hueso pero este diferente como pueden ver las diferencias uno tiene los ojos más locos que el otro bueno amigos este fue el video por hoy si les gustó no olviden de suscribirse y denle like adiós